Conecta Zacatecas Radio TV, medio de comunicación online, con la independencia que garantiza el compromiso con nuestra audiencia. Vamos rápidamente hasta Bogotá, Colombia, que nos envían el panorama nacional por medio de la agencia RPT. Panorama Nacional, Noticias RPTB, dirige Daniel Muñoz. Hola, ¿qué tal? Los saluda Camilo Álvarez y como siempre es un gusto y un placer acompañarlos en este panorama nacional de la agencia de noticias RPTB. El Departamento de Prosperidad Social habría incumplido en proyectos para reducir la desigualdad, así lo alertó la Contraloría General de la República. Nicolás Amaya tiene el informe. En efecto, más de un billón de pesos se dejarían de invertir por parte de Prosperidad Social para obras sociales durante el cuatrenio 2019-2022, periodo del gobierno Duque. Esto fue lo que dijo Paola Aguirre, Contralora delegada para el sector de inclusión social. Se evidenció que la ejecución presupuestal del cuatrenio fue de 3.7 billones, de los cuales se devolvieron por inejecución más de 1.7 billones. Del valor restante, solo se ejecutó el 46%, quedando sin ejecutar más de un billón de pesos. Esto según un estudio de la Contraloría General de la República, en donde se evaluó la ejecución del proyecto Fortalecimiento para el Desarrollo de Infraestructura Social y Habitat para la Inclusión Social a nivel nacional. Escuchemos las declaraciones de Paola Aguirre, Contralora delegada para el sector de inclusión social. La CGR hace un llamado de atención a Prosperidad Social para que implementen en el menor tiempo posible las acciones de mejora necesarias que permitan que la población en situación de pobreza y pobreza extrema puedan beneficiarse oportunamente de las obras sociales y comunitarias financiadas a través de este proyecto. La Contraloría General de la República aseguró que realizará un seguimiento permanente a los recursos asignados para estos proyectos del Departamento de Prosperidad Social para que se cumpla con el objetivo de reducir la pobreza en Colombia. Este fue el Panorama Nacional, los invitamos a que nos sigan en nuestra página de noticias y en nuestras redes sociales como Noticias RPTV. ¡Feliz fin de semana para todos!